Hoy quiero traeros una de las mejores conjuntas, en mi opinión, la mejor de todas, que es conjuntaseo.com. Es una conjunta de herramientas SEO y os preguntaréis, ¿y esto a mí de qué me sirve? Pues una conjunta SEO sirve para que tengan muchas herramientas que costarían cientos o miles de euros el tenerlas profesionalmente, pero por compartirla con otro usuario, apenas sin restricciones, puedes conseguir que te salga a una pequeña tarifa mensual. Esto es súper útil si quieres crecer, por ejemplo, en YouTube, para buscar palabras claves en YouTube, dentro de Google, y al final potencial tu marca personal, que es lo que tiene casi cualquier creador de contenido, cualquier persona de renombre también dentro del marketing digital. Entonces, beneficiarte de una conjunta SEO te permite adquirir herramientas carísimas a un precio ridículo, porque lo estás compartiendo con otro usuario y siempre y cuando el soporte de la herramienta esté bien y esté al día, es decir, que no se cuelgue la herramienta, que no tenga fallos y que si lo hay, lo solucionen rápido como ocurre en esta, que de hecho no hay ningún fallo hasta el momento que yo la he estado usando, verás que tienen multitud de ventajas. Así que como esto es la mejor conjunta SEO, en mi opinión, os traigo un descuento especial para aquellos que os interese y no queráis pagar 500 o 1000 euros por herramientas carísimas, sino que prefiráis tarifas de 10, 20, 30 euros como muchos mensuales y que además os va a traer un descuento si la compráis usando el código que dejaré abajo en la descripción. Así que vamos a echarle un vistazo. Pero antes de entrar, ¿alguno acordáis de mi post de cómo crecer en Twitch rápido? Sí, ese post que estaba top 1 en la búsqueda, que ya no está top 1, pero podría estarlo en cualquier momento si yo quisiera, porque realmente lo llevo sin actualizar literalmente años. Entonces, esto lo conseguís gracias a un buen trabajo SEO. Un trabajo SEO en realidad bastante simple, porque en nichos de poca competencia os puedo enseñar muy fácilmente cómo podéis posicionaros por cosas muy importantes. Si tienes un canal de YouTube y quieres viralizar un vídeo, puedes hacer lo que yo hice en este post. Me posicioné en Google para cómo crecer en Twitch rápido. Y puse este vídeo, de manera que está demostrado, además ya lo he hecho con múltiples vídeos, en las estadísticas de este vídeo, que el tráfico de fuentes externas desde mi página web hasta este vídeo hizo viralizar dicho vídeo. Por tanto, captó miles y miles de visualizaciones y miles de suscriptores en mi canal. ¿Y qué usé para lograr esto? Pues una conjunta como esta que estáis viendo en pantalla y que es la que quería presentaros. Si le damos clic a crear cuenta cuando ya la tenemos ingresar, entraremos dentro del panel de la conjunta, donde veremos la herramienta SEO aquí a la izquierda. Una conjunta, como he dicho, es un pack súper barato de herramientas que compartes con otros usuarios, pero sin apenas restricciones. Tenemos herramientas de analítica y SEO. Para mí las mejores son SendRush y Ubersayest, aunque os animo a que sigáis investigando todas las que tiene, algunas muy famosas como Screaming Frog. Y también tiene spinners, que son básicamente duplicadores de texto que intentan utilizar texto, reutilizarlo, cambiando ciertas palabras por sinónimo o frase hecha, de manera que Google no detecte contenido duplicado. Puede venir muy bien para experimentos web, si tenéis o soléis trabajar el SEO. También quiero contaros que trae temas y plugins, y van a ir añadiendo poco a poco más, y diseños, vectores y vídeos. Es decir, herramientas como Canva, que es súper conocida para hacer diseños, por ejemplo, incluso miniaturas de YouTube, o pequeños diseños que queráis hacer. También tenéis todo esto gratis por la pequeña tarifa mensual que ofrece la conjunta, sin necesidad de pagar todas estas herramientas por separado, que os aseguro que serían miles y miles de euros. O sea que al final, una conjunta es lo mejor para empezar, si necesitas cualquier tipo de herramienta. De hecho, que necesitases dos o tres, ya te saldría súper rentable. Por tanto, si algo de esto te llama la atención para posicionar, para diseñar, etc., decirte eso, que tienes el descuento abajo, yo me llevaré una pequeña comisión si realmente al final compras la conjunta, pero para ti será muchísimo más barato por haber venido gracias a este vídeo. A su vez, dentro de esta conjunta hay herramientas útiles como los backlinks. Es un listado de sitios donde dejar tu enlace, puesto por temática, para que al final por enlace sí tenga referencia y completamente gratis. También tiene los recursos de afiliados, que en este caso podrás conseguir recomendar a otros, y así que esos otros, si de verdad se registran y le sacan provecho a la conjunta, como yo, como cualquier usuario, realmente te deje una pequeña comisión. Pero al final quería traeros esta herramienta más allá de que me pueda llevar una comisión, porque realmente esto no me reporta a mí ganancias ni me gano yo la vida con esto. Ya sabéis que yo, además, por ese motivo, dejé de subir vídeos tan asiduamente a YouTube. Y también dejé el tema de Twitch porque ahora me gano el dinero por Internet gracias a mi agencia de marketing digital. Sí que es importante que lo consideréis porque hay mucha gente de mi canal que seguramente no sepa que existe esto. Y se piense que todo es de pago y cuesta muchísimo dinero, pues no hay conjunta. Y a mí me ha llevado a posicionar vídeos literalmente en YouTube gracias a haber posicionado mi página web, como esto que veis aquí, he demostrado ya con vídeos que he sido capaz de tener picos de más de 100 viewers en Twitch llevando unos 4 o 5 meses en directo haciendo streaming, que es brutal. Todo gracias a un trabajo SEO. O sea, para que veáis un poco la importancia del SEO, del marketing digital, los conocimientos que yo traía, puestos en práctica un poco en el streaming, en los directos y todo esto. Entonces, marca personal es lo más importante. Y si eres una agencia, ya ni te cuento. Si eres una agencia y realmente estás empezando, pues quizás una conjunta sea tu solución porque no puedes permitirte herramientas caras que te van a hacer acumular un gasto de miles de euros probablemente al mes. Así que eso, si estáis buscando herramientas profesionales para comenzar de manera muy barata, que sepáis que existen las conjuntas, que sepáis que esta es la mejor conjunta SEO en mi opinión, que la he probado y que en la descripción tenéis un enlace con un buen descuento si finalmente os decidís por adquirir vuestro plan. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.